Con el objetivo de promover el derecho a la inclusión y trato digno a personas sordas en unidades médicas, el Issste imparte cursos de lengua de señas mexicana dirigidos a personal de salud para facilitar la comunicación entre prestadores de servicios y personas con discapacidad auditiva, como los que se han llevado a cabo en los hospitales generales José María Morelos y Bavón, Tacuba y el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Este curso tiene como objetivo dar bases teórico prácticas a los participantes para que puedan utilizar la lengua de señas mexicana y comunicarse con las personas sordas a la hora de brindar atención. La lengua de señas es una lengua oficial y por lo tanto en todos los espacios públicos debe haber accesibilidad a las personas sordas en esta lengua, particularmente para los espacios de salud pues es vital porque justo depende de ello la vida de las personas sordas así que sí, es súper importante que la comunidad sorda tenga accesibilidad en los espacios de salud. Los cursos están dirigidos específicamente a las personas oyentes que forman parte del personal médico y administrativo del hospital. La lengua de señas como cualquier otra lengua tiene un montón de elementos que la forman. Una de las cosas más visibles pues evidentemente son las manos que se mueven pero hay un montón de elementos que forman parte de la lengua de señas, la carga gestual, los elementos culturales, es decir son toda una serie de características lingüísticas que tienen las lenguas de señas y que las hacen ser lenguas completas como cualquier lengua oral. Creo que se está haciendo un buen acercamiento hacia abrir espacios de inclusión hacia las personas sordas en por ejemplo aquí en el ISTE. Estamos construyendo un nuevo ISTE. Gobierno de México 1. 2. 5. 5. 6. 6. 10. 12.